Hola muy bien a todos, Vinnieper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowverse. En este caso os traigo mi apertura de sobres de la mini expansión. Sé que no he podido hacer análisis a medida que iban saliendo las cartas, pero acabamos de hacer un análisis en el canal de Yoritomo de toda la mini expansión y eso pues lo subiré después de este vídeo. Ahora mismo vamos a centrarnos en qué es lo que hemos venido, que es abrir cartitas. Yo personalmente no recomiendo gastar demasiados recursos en esta mini expansión, lo veréis más al detalle durante el análisis, pero a mi parecer no merecen tanto la pena la inmensa pañería de las cartas. Por tanto guardar los recursos de cara al siguiente mes es una buena idea. Yo pues por suerte tengo bastantes sobres para poder utilizar ahora mismo porque he participado en la copa, he participado en el SVO y también pues cuando finalice esta expansión tendré sobres debido a que en Shadowverse está apoyando a los creadores de contenido. Por cada vídeo que suben están dándonos dos sobrecillos. Así que si vosotros tenéis alguna forma de crear contenido también que sepáis de que es una forma de poder vosotros también conseguir algunos sobres. No los he recibido aún porque se reciben al final de la expansión, pero es una forma también de ayudarnos un poquito e incentivarnos a subir vídeos. Yo los iba a subir de todas formas, como ya sabéis, pero para aquellos que tienen esa necesidad de un pequeño impulso o quieren justificarlo, el hecho de subir vídeos, pues esta es una buena formilla. También lo tendréis en la descripción de este vídeo, ese enlace, por si queréis vosotros también subir algún contenido. ¿Y qué nos aporta esta mini expansión? Pues tenemos dos cartas por cada clase y una carta dorada para la clase neutral. También nos han puesto un poquito más de campaña y como todas las veces tenemos en el baúl cinco sobrecillos esperándonos. También pensar de que tenemos todos los días un sobre que se abre gratis. O sea, estamos ahorrándonos cien rupias todos los días simplemente por loguearnos al juego y dar a abrir. Yo ya hice el mío porque no sabía si el análisis iba a terminar demasiado y iba a llegar al reset, pero no me tocó nada, ni siquiera una lograda. Y vamos a tirar ahora con los sobres que tengo aquí acumulados más estos a ver qué es lo que me toca. Podemos ver aquí que tengo 47 sobrazos y estos 56 me los voy a guardar, ya os digo, para la siguiente expansión. Al fin y al cabo, si algo es útil de las cartas que hemos visto ahora, siempre no la podemos crear. Son poquitas, así que podemos creárnoslas con las piedras del infinito o con viales. Así que no es un gran perjuicio. ¿Y qué líder nos han dado? Pues tenemos aquí a Runie. No me hace ilusión ninguna, no me hace ilusión ninguna, ninguna, porque me cansó bastante. Esta ya la tenemos y este ya lo tengo. Así que si sale, pues salió. Y vamos directamente a los sobres. Vamos a abrir primero 7 y así queda un poquito más redondo la cosa. Como son de esta expansión, sí o sí voy a abrirlos aquí. Así que fijaros también en hacerlo aquí donde pone Pakadizidán, porque veréis que hay tres casillas. Esta es para cristales, este es el de toda la vida y en este, en teoría, hay más posibilidades de que si te toca Dorado o Legendaria sea de las nuevas. Posibilidad que no esté asegurado. Y vamos allá. Está bien de que aumenten un poquito las probabilidades porque que te toquen cartas que ya tienes conseguidas a lo largo de estos dos meses, pues es bastante molesto. También mala suerte de que te toque una legendaria animada y no sea de las nuevas. Ya os digo, como así, no hay unas cosas que digas vamos a flipar. Por ejemplo, esta Dorada no es de las nuevas y es animada. Por ejemplo, la Dorada de Dracónico es una carta que me interesaría conseguir ahora mismo. Ninguna de estas dos es nueva, así que sigamos adelante. Y tenemos a Marte, que cuando veáis el análisis veréis lo que hemos despotricado sobre ella. Me parece malísima. Pero es waifu, tuvo sus épocas de gracia y vamos a ver qué es lo que nos cuenta. No lo he entendido. Bueno, eso sí que lo he entendido. Se ha reído y ha dicho Atsui. Atsui es caliente. Caliente. Furuete es temblar. Furueru es temblar. Furuete es que le está diciendo a alguien, tiembla. El T al final de algunas cosas es como un imperativo de lo que he dicho antes. No es que sea una norma general, pero se cumple muchas veces. Saiko Atsui Atsui Atsui. El mejor campo de batalla. Ardiente. Lo he traducido muy a lo indio, sin conjugar muchas cosas. Pero esas son las palabras que identifico. Bueno, muy correlativo con la personalidad de la señorita. Es una general de primera línea que está muy relacionada con el fuego. Así que me parece muy muy bueno. Y la ilustración es espectacular. Qué pena que no sea tan buena. Para quien no sepa lo que es, por ejemplo, aquí vemos. Si evoluciona y hay 20 combatientes que se han soldado en el mazo, en ese momento, entonces invoca un amuleto. Y el amuleto no te hace ganar partidas. Cada vez que juegas un combatiente soldado, dicho combatiente tiene más uno a más uno y en vestida. Ahora, el lufo no está mal, sobre todo si hicisteis bichos con asalto, porque la de la vestida es un poquito meh. Pero es un amuleto que es destructible. Tiene un coste 3, por lo tanto, se podría llegar a destruir con cosas que digan coste X. No sé, es como muy flojo. Vas a gastar muchos recursos con un requisito bastante que te constriñe a tener muchos soldados y jugarla muy pronto a esta. Para algo que no es tan espectacular. No sé, no la veo, no la veo. Era mucho mejor la versión anterior. Pero bueno, ya tenemos la primera legendaria de esta expansión. De esta mini. Y vamos a ver si tenemos alguna más. De dimensional, necesito que me toquen las dos. Si quiero jugar dimensional, necesito que me toquen las dos. Dimensional está ahora muy, muy mal. Muy, muy mal. Ya se vio en el último SVO que era la única clase que no se jugó. Nada por aquí. Oh, Amazonas, qué pegaso. Qué pena que tengas las de Uma Musume y no te juegue a ti. Es una carta muy buena. Pero la que... Oh, esta, esta Lestracia me encanta. ¡Ey, Draxil! Que me encanta el combatiente. Porque me encanta el combatiente. Juego Granblue Fantasy, como sabéis. Y ella me encanta. Pero tiene también muchos problemas. Vamos a hablar de que muchas de esas cartas tienen problemas actualmente. Y también se van cartas muy importantes de esas clases. Porque en teoría te están diciendo, se va a jugar de este estilo a partir del mes que viene. A partir de dentro de un mes. ¿Qué pasa? Hay un mes de por medio que hay que sufrir. Entonces, no tendrán importancia hasta dentro de un mes. Mínimo. Y esta me encanta, ya os digo. Vamos a apreciarla simplemente porque la ilustración es espectacular. Es espectacular a más no poder. Cambia incluso la postura a la chica. Le cambian los rasgos. Es impresionante. De dimensional. Qué pena que no se juegue de dimensional. Y aquí tenemos a Hidraxil. Hidraxil, si la han hecho bien, no tendrá palabras. Así que no tengo que traducir nada. Es un campanillas. ¡Wow! Me ha sorprendido porque ella no habla. Vamos a ver si la puedo escuchar de nuevo. Daichi no Yonni. No sé lo que es. Si se va Sokoni. Sokoni sí que lo entiendo. Porque está indicando una distancia con respecto a ella. Sosei no kagayaki to wa Inochi. Sosei no kagayaki to wa Inochi. ¿El recurso más brillante es la vida? Alguien que sepa más japonés que yo, que me corrija, por favor. Y a ver su versión evolucionada. Itoshi era como, oh, mi preciado, o algo así. Es como muy teatral. Inochi ya lo hemos dicho antes, es vida. Problemas que tiene esta señorita. Es para un mazo de evoluciones, no es de Seca. Y ahora mismo Seca está muy por encima del mazo de evoluciones, que es control. Y el problema es, ella tiene que evolucionar ella. Por lo tanto, no evoluciona gratis. Tienes que hacerlo tú con... La evolución es gratis, sí. Pero no es que ella entre en juego y evoluciona. Tú tienes que hacer la acción. Gastas la acción del turno en ella. La evolución es gratis. Por lo tanto, los evoluciones no se van a perder. Vas a poder evolucionarla aunque no tengas recursos. Y te agrega un hechizo en la mano. El hechizo, coste cero. Ahora mismo no hay la dica de por medio, así que no es tan importante. Y es muy lento. En un turno, sí. Vas a conseguir un más uno. A un combatiente. Al hacer, lo tiene. Vale, es un problema eso. En otro turno más, roba dos cartas. Y en otro turno más, te cura de tres. ¿Veis el problema aquí? Tarda mucho que hacer todo. Y aún encima, no es acumulable. O sea, tiras uno de estos y si sale otra y de asil, pues tendrás el hechizo en la mano. Y dirás, si no puedo combar muchas cartas y que pase algo por jugar X cantidad de cartas, este hechizo es como si no se activara. Porque no se acumulan. Así que, problemilla en ella. A ver de cara a futuro, a ver cómo cambia Forestal. Ya os digo, van a perder bastantes recursos muy importantes. Básicamente, la esencia de lo que tienen ahora mismo. Entonces, tendrán que inventarse muchas cosillas. A ver si vuelven a sus orígenes. Espero que no salga otra la dica, porque no me gustaría. Pero bueno. Como ilustración, sí. Pero como combatiente, no. Y aquí, para compensar, un sobre de mierda. Venga. Hay cuatro cartas, digamos, que no me importaría que me tocaran. Son. Mira. Al menos es bonita ella. Y esta tiene una muy buena cara de avatar. Que conste. Porque yo soy full de lana. Que si no, este avatar está muy muy bien. El de Marte. Yo os digo, qué pena que sea tan mala. O al menos tan mala, a mis ojos, ahora mismo. Tal y como hemos visto que está en el meta. 150 sobres. No estoy tan lejos. A ver, me han tocado ya los dos líderes. Así que. Sería conseguir una. A Runie, pues por conseguirla. Por tenerla. Nada. Esta no es nueva. Pero era un sobre con muchas animadas. Nada. Por aquí también. No me importaría que me tocara la dorada de Dracónico. Ya os digo. Está bastante bien para buffos. Bastante. Qué pena que el mes que viene buffos muera. Ay. Frame and Glass. Como podéis ver. Tocan legendarias que no son de las nuevas también. Esta ya la tengo. Ya la habréis visto en mi apertura de sobres de la expansión. Nada. Por aquí tampoco. El perrito va a cobrar importancia. Como lo que ha salido en Negromante. Cobre. Cobre también su propia importancia. A ver. No está mal. Es más. Lo de Negromante sí que podría. Podría llegar a usarse hoy en día. La legendaria nueva que ha salido. Es de coste 2. Trabaja alrededor de los. De los funerales. Pero. Es un asalto más que pasa por ahí. Y mata a un bicho. Así que. ¡Ey! Aquí la tenemos. A Dragona. Vamos a escucharla. A ver qué voz tiene. Porque. Tiene. Eh. Ah. No es Dragona. Es Dragón. Bah. Es un. Es un juzgando. Porras. Bueno. A ver qué tiene que decir el juzgando. Acabas de perder muchos puntos. No arrastréis las palabras. Sabéis que lo odio. ¿Qué es esto? ¿Qué te parece esto? ¿Eh? ¿Yabara que Atama? Es de. ¿Qué cabeza más? ¿Yabara que era? ¿Blando o suave? No lo sé. Pero le está pegando con un martillo a una cabeza. Así que no. No es nada bueno. Cállate. Y a ver. En tu forma de evolucionado. Omae no Atama. Hoshina. Quiero tu cabeza. Pero dicho de una forma. Muy rara. Muy viciosa. Vale. Ok. A ver. ¿Qué tiene bueno este bicho? Pues. Recibe daño de un 1. Se puede bufar a sí mismo. Si tiene. Furia activada. O sea. Rampeos. Esta carta para rapeos pinta muy bien. Y al evolucionar. Roba dos cartas y descartando una. ¿Qué es lo bueno de este bicho? Tiene. De base. Tiene 1 de culo. Por lo tanto. Se moriría. Si lo evolucionas. Tiene 3 de culo. Por lo tanto. Aguantaría 3 combates. Pero y si viene bufado con 4 bufos encima. Tiene 5 de culo. Sería 5 de supervivencia. Y estaría chocando todos los turnos. Y pegando muy duro. Por eso digo. En bufos esta carta está muy bien. Muy muy bien. Tengo que pensar qué quitar para meterle. Pero lo quiero meter. Y nada por aquí. No me está saliendo mal en el tema de la cantidad de legendarios. No me puedo quejar en absoluto. Pero a ver si tocan. Ya me ha tocado una. Que es dorada. Y las doradas las puedes crastear. Prácticamente. Sin pestañear. Tengo aún sin resolver muchas cartas. Esperando por si nerfeaban alguna. Y mira. Uno de los nuevos. Esta carta está muy bien. Pero es muy cara. Ese es el detrimento que tiene. Vampírico. Vampírico de evoluciones. Hace 2 evoluciones al ser jugado él. Con 2 bichos más. Que aporta bastantes estadísticas. Hace un punto de daño a la cabeza. Del rival mínimo. Porque una evoluciona. Y si alguien evoluciona. Con ella ahí. Entonces. Pega a la cabeza del rival. Y te cura de uno. Y el otro. Sale un 4-4. Un 5-4. Y este que es un 3-5 con guardia. Que al evolucionarlo. Tiene 7 de culo. O sea. Es una mesa muy muy potente. Muy buena de cara a evoluciones. Lo puedes jugar en turno 6. Preparando el turno 7. Entonces. En turno 7 es muy potente. En evoluciones. Y teniendo en cuenta que se va a ir Dráfula. Y se va Laura. En la siguiente expansión. Esta carta. Puede que cubra ese hueco. Es un poquito tardía. Comparado con las otras dos. Pero. Hace muchas evoluciones. A cambio de. La única evolución que hace nosotros. Pero es gratuita. Así que no está mal. Otra vez tú. Otra vez. Y otra vez tú animada. En serio. Venga. Venga. Dos doradas que no son tan boco. Me están tocando bastantes doradas. Pero quiero cosas nuevas. Tú ya me has salido antes. No cuela. No cuela. No cuela. Vale. Tú no me has salido últimamente. Pero bueno. Tampoco es que se juegue. Esta tía. No es de las nuevas. Que. No es nueva. No es nueva. Pero. Su ilustración mola mucho. En las dos formas. Mola mucho. Pero no se juega. ¿Qué la vas a hacer? A ver. En la siguiente expansión. A lo mejor. Alguna carta de coste elevado. Se rescata. Por este. Por eso de las mecánicas nuevas. O. Eliminación de las mecánicas actuales. Como quien dice. Nada por aquí tampoco. Está bajando mucho el ritmo. KMR. C Games. Dame legendarias. Uy. Buena. Nada en estos 10. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No. No. No toques las rupias. No toques las rupias. Córtate la mano. Que se van muchas cosas esta expansión. Va a hacer falta gastar muchas rupias en la siguiente expansión. También normalmente soy bastante reacio a que gastéis las rupias en una mini expansión. Porque falta muy poco. Relativamente con lo que dura la expansión normal. Y este es un buen sobre en cantidad pero no en calidad. Tenemos otra vez a Marte. Que ya he hablado de ella. Y tenemos al rey temible de la desolación. Este bicho asusta un poco así viéndolo. Es 8-4 cuando muere. Hace 4 de daño a la cabeza del líder. Pone 3 copias de sí mismo. Cuesta 10. No os olvidéis. Cuesta 10. Este bicho cuesta mucho meterlo en la mesa. Pero tiene una forma de jugarlo por atajo. Que es si estás en un mazo de evoluciones. Si has tenido 5 evoluciones. Entonces te permite jugar el atajo. Que es por 5. Haces una versión light del anterior. Porque aquí esto es. Te pone 4 bichos. Y con atajo te pone 2 bichos. De este. Que son 2-8-4 con investida. Y 8 de ataque. Y 4 de culo. Que si muere pega de 4 a la cabeza del rival. O sea. Está muy bien. En ese sentido. Pero claro. Si no juegas a evoluciones. No has podido jugar tranquilo. También te compensa gastar un turno 5 entero en esto. Hay muchas incógnitas. Por eso lo dejo un poquito en el limbo. Mala no es. Pero lo dejo un poquito en el limbo. Y a ver qué tiene que decir. No espero una voz bastante agraciable en mis oídos. A ver qué voz le han puesto. Ok. Ni siquiera palabras. Correctísimo. Ni una palabra. Pues nada. Ahí te quedas en el pozo. Bueno. Al menos hemos vuelto un poquito al ritmo de cartas nuevas. Ya era hora. Ya os digo. Estoy aquí como quejándome. Y alguno que le habrá tocado menos que a mí. Estará diciendo. Me suscribo. Pero. Es que. Entenderme. Cuando abro sobres. Siempre quiero que me salgan 8 legendarias por sobre. Nada. Y para aquellos que no me estéis siguiendo por Discord y tal. Y si digáis. Nipper. ¿Qué te está pasando estas semanas y tal? Que he estado subiendo muy poco contenido. Cosas del mundo real. Que he tenido. He estado en un curso. Y me ha requerido bastante mi atención. Aparte de mi sueño. Tenía que madrugar mucho. Mucho. Comparado con mi horario habitual. Así que. Como podéis comprender. No. No tenía el cuerpo. Ni la mente. Como para. Ponerme a. A crear vídeos. Y poder compartirlo con vosotros. Me tenéis siempre en Twitter y en Discord. Como siempre os digo. Pero no. Hay que. Hay que decir las cosas cuando son. Y no he podido. No he podido físicamente. Encontrar la fuerza y energía. Como para haceros algo. Que os pudiera interesar. Ya sea porque no he tenido tiempo para investigar. De cara a. Poder traeros algo interesante. O no he podido preparar yo cosas interesantes. Ya sea en el Gran Blue o aquí. En el Gran Blue sigo haciendo cosillas. Y a ver si subo algún vídeo dentro de poco. Pero. Ha sido un mes. Un pelín intenso en otro sentido. A lo habitual. Nada por aquí. Y la dorada que ha salido para neutral. Está muy interesante de cara a enfrentarnos al. Al mazo de vampírico que se queda sin mano. Le. Le parte por la mitad. Así que. Cuidado ahora si jugáis ciegamente el mazo de vampírico. En ladder. Porque os pueden pegar un. Una buena nerfeada con esa doradita. Sobre todo si estáis contra forestal. Y se la están devolviendo todo el rato. Cuidado. Y tenemos al cazespíritus vil. Que esta es la legendaria que os dije del negromante. Este está bastante interesante. De preludio destruís un combatiente enemigo evolucionado. O que tenga más de 5 de coste. Y ya está. Simplemente. Por jugarlo. Hace eso. Estupendo. Es como la devoradora de almas. Pero sin necesidad de gastar recursos. Y también mata cosas aunque no estén evolucionadas. Y si has usado funeral dos o más veces durante este turno. Se convierte en un 3-3 con asalto. Y ya está. Matas a un bicho. Que seguramente sea el que te moleste para llegar a la cara. Y llegas a la cara. Y todo por dos. Aparte de que has estado haciendo funerales. Y los funerales implica de que. Tienes más cosas en la mesa. O a no ser que has hecho funerales a todo el rato. A través de hechizos. Pero no es lo habitual. Y a ver que dice este señor. Porque. Por su cara. No sé que voz le van a poner. Tiene una capuchita así como de búho. A ver. Omae no ha. O sea tú. Tú de. Propiedad. No de tú de tú. De la persona. Sino de la cosa que él tiene. Y el resto no le entendió nada. Osooru Choudai. Osooru Choudai. Choudai es. Dámelo. Entrégamelo. Pero el Osooru no lo sé. Kimari Sugita. Kimari Sugita. No sé por qué. Pero no estoy pillando la primera palabra. La primera palabra que es la que me da el contexto. Y Sugita. Aparte del nombre de un muy buen Seihu. Que es el de Gintama. Sabía lo que significa. Pero ahora mismo no. Y a ver en su forma evolucionada. Que parece más un tío de forestal que el de Glamante. Oresama Tojo. Oresama Tojo. Hay que ir. Oresama Tojo. Hay que ir. Oresama Tojo. Oresama es yo. Pero como grandícol o lo cuente. Es como decir. El gran yo. Oresama Tojo. Hay que ir. Toyo a lo mejor es un nombre. Pero no sabría decirte. Oresama Tojo. Hay que ir. Y Hay que ir. Si no me equivoco es. Acaba de llegar. Ha aparecido. Bueno. Otra más. Que tenemos aquí. No está mal. Ay. Qué bonita la sal mirra. Qué pena que no se usen. Las últimas mirras que jugamos. Eran las que comía árboles. Qué tiempos aquellos. En las que la sal mirra. Podían ser hasta un problema. Y una legendaria. Que no es nueva. Y. Oh. Mira. Tenemos a. La dorada de clerical. Que esta sí que la quería. Básicamente. Es un bicho. Con cuatro ataques. Cinco defensa. Y guardia. Que se puede jugar. Tanto como combatiente. Como con fragmento. O sea. Entra como. Amuleto. Qué pasa. Más que realmente. Porque. Es carillo. Es carillo. Si lo jugamos. Otro fragmento. Tiene contra agresiva de tres. Que podemos bajarla. A uno. Si te mueva puntos de evolución. Que el rival. Y al romperse. Pues mete. Un fraile de estos. El fraile. Este. Tiene. Última voluntad. De. Invocas. A otro fraile. Así que. Si lo jugamos como preludio. Va a entrar uno. Y después va a entrar otro. Que esto creo que lo dijimos mal en el análisis. Solo se copia a sí mismo. Si entra como preludio. Como fragmento. Pues. Y sigo casi mismo. Y ya está. Pero es un cuatro o cinco. Con guardia. Interesante. A ver. De cara al mazo este. De guardianes que tenemos ahora mismo. En. En clerical. Qué utilidad le podemos dar. Vamos a perder cartas importantes. Como el león. De cara a lo de los guardianes. Y también el caballo. Pero. Seguiría siendo jugable. Con algún guardián más que se meta. Seguiría siendo jugable. El león es muy muy bueno. Porque. Es un amuleto que está ahí. Todo el tiempo en la mesa. Para. Ocupar un hueco. Y facilitar la evolución de la doradita. Cuando está la mesa llena. Pero. Y que cuando entra. Es un cuatro o cinco con guardia. Como este. Que roba. Este no roba. Pero bueno. Tienen sus cosillas entre sí. Y. Aquí. Invocas el fraile este. Que bueno. Está entrando gratis. En el turno en el que se juega. Tú lo pagas por dos. Y cuando se active. Tienes un cuatro o cinco. Que no has pagado por él. Como pasa con el león. Y. Se rompe más rápido. Si. Tienes pocos combatientes. El león se rompía muy rápido. Si tenías más combatientes. Con guardia en la mesa. Entonces. Es una cosa por otra. Es un sustituto de ello. Que. Aún encima. Puede llegar a curarte. Si lo evolucionas. No sé. Tiene un poquito de todo. Y quiero probarlo. Pinta. Pinta interesante. Al menos. Y nada por aquí. Bueno. No está mal. Otra legendaria más. Que entra aquí al. Al sobrecillo. Una que además. Puede que sea interesante. De cara a la siguiente expansión. Quién sabe. Y nada. Esta ha sido mi apertura de sobres. Espero que os haya gustado. Ha sido un poquito más largo. De lo que me esperaba. La verdad. Me han puesto a hablar. De otras movidas. Y de. Intentar traducir. Sin éxito. Muchas de las palabras. Y frases. De los personajes. Y. Al final. La falta de costumbre. Creo que ha sido. Lo que más ha alargado. Este vídeo. Que queréis que os diga. Espero que os vaya mejor. Que a mí. La apertura de sobres. Si es que queréis. Gastar. Rupias. Bajo vuestra conciencia. Yo no lo recomiendo. Ya os digo. Las cartas. Ya veréis. En el análisis. No parecen que merezca mucho la pena. Exceptuando las de dimensional. Y porque son necesarias. Básicamente. Y la de dracónico. Esta. Pero son doradas. Así que. La dorada neutral. La dorada de dracónico. Son crafteables. Ver. Como evoluciona. Esta semana del meta. Ver mucho. Craftear poco. Es una frase que dije. En el. En el análisis. Me parece que es correctísima. De cara. A esta mini expansión. Y nada. Os dejo por aquí. Que sepáis que en la descripción. Tendréis. El enlace mío. A mi. A mi twitter. A mi discord. Donde me tenéis. Prácticamente siempre. Y. También. Os pondré el enlace. A esto que os dije. Al principio del vídeo. De lo de que. Se está entregando sobres. A aquellos que suben vídeos. Y lo reportan. En una especie de formulario. Y movidas. Es complejo. Hay que hacerlo. Cada vez que haces algo. Pero me parece que. Es una cosita extra. Que. Hay que hacer. Que se entere la gente. Porque si no. No lo decimos entre nosotros. No. No son muy buenos comunicando. Como podemos apreciar. Habitualmente. Así que. Ya os dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Directo. O lo que toque. Hasta luego. Hasta otra. Otra golpe. Que le acabo de pegar al fleje este. Ay. Que falta de costumbre. Tengo más gorda. Adiós.